Tú y yo hemos de cantar Cantamos con alegría y ofrecemos sorisa Navidad, alegría, es el tiempo de amor y de paz Jesucristo ha nacido, hermano, deja de llorar La Navidad vuelve al hogar La Navidad vuelve al hogar Los reyes magos venían muy lejos de oriente Y al niño traían muy ricos presentes Porque no ha nacido cualquier niño Sino el mismo salvado Nosotros, Santísima Trinidad, nos unamos adorables Navidad, alegría, es el tiempo de amor y de paz Jesucristo ha nacido, hermano, deja de llorar La Navidad vuelve al hogar La Navidad vuelve al hogar Es el hijo de José y María Que duerme en el pesebre Verdaderamente, hermanos Se ha cumplido, se ha cumplido Se ha cumplido la profecía Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Navidad, alegría, es el tiempo de amor y de paz Jesucristo ha nacido, hermano, deja de llorar La Navidad vuelve al hogar La Navidad vuelve al hogar Navidad, alegría, es el tiempo de amor y de paz Jesucristo ha nacido, hermano, deja de llorar La Navidad vuelve al hogar La Navidad vuelve al hogar Tu y yo hemos de cantar Cantamos con alegría Y ofrecemos sonrisa Amén 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 Gracias.